Como me encanta también hablar de lo que es el mundo verde, me encanta hablar de pymes, de emprendedores y nos encantan los alfajores Arrabal con los que desayunamos todos los domingos acá en Pymes en la red y para hablar un poco de esta marca de alfajores nueva que se lanzó hace muy muy poquito lo tenemos a Mateo Miraglia que es el fundador de Alfajores Arrabal. ¿Cómo te va Mateo? Muy buenos días, Cris Datola te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Muy bien, gracias por recibirnos y quería darles una pizquita de color porque Mateo es muy joven, ¿cuántos años tenés vos Mateo? Sí, tengo 20 años. 20 años, muy joven, excesivamente joven, un hiper mega emprendedor y ¿cuándo empezaste con Alfajores Arrabal? Y comenzamos hace dos años durante el transcurso de la pandemia, nosotros siempre venimos de una familia de emprendedores, en principal mi papá que siempre le buscó la vuelta para emprender y bueno, en la pandemia obviamente fue un momento de reinvertarse, de arrancar de cero y bueno, ahí surgió esta idea de armar una marca de alfajores de calidad y bueno, hoy en día estamos trabajando a full y creciendo mucho que es importante. De hecho ganaron el premio como uno de los primeros como mejores alfajores, ¿verdad? Que se hizo un poquito. Sí, en el mes de agosto se hizo el primer mundial del alfajor y bueno, nos llevamos la grata sorpresa de haber sido coronados con primer y segundo puesto en el mejor alfajor de confitería, primer puesto con el alfajor 70% y segundo puesto con el alfajor negro. Y el blanco, porque acá te cuento Mateo, buen día, que estamos divididos en el equipo, está la grieta del blanco o el negro, obviamente que todos son riquísimos, pero el blanco también es especialmente rico. Muy bueno el blanco. Sí, sí, no, la verdad que estamos muy contentos, la calidad de nuestros productos es impecable. Bueno, en este caso fueron esos dos los galardonados, el blanco no se llevó ningún premio, pero bueno, sigue siendo también uno de mis preferidos, sin duda. Ah, mira. Mateo, ¿y cómo es para, qué significa emprender de tan, edad tan temprana, no? Porque, bueno, obviamente vos no sabrías decirnos en retrospectiva, pero ¿qué significa para vos tener hoy o liderar un emprendimiento como este? Y la verdad que a veces se complica un poco porque yo también estoy estudiando y bueno, son muchas cosas que a veces se suman, pero obviamente muy contento, es muy lindo poder también aplicar lo que uno estudia, te da mucha experiencia y obviamente tener algo tuyo y que la gente te reconozca el trabajo que estás haciendo siempre es gratificante, obviamente. ¿Cuántos empleados tiene la compañía ahora? Y tenemos en administración, bueno, yo estoy en administración principalmente, tenemos otras dos chicas que me acompañan, está mi hermano y mi mamá también dando la mano en parte de logística, con dos personas en la logística, ahí ya somos seis o siete, mi copa que es el encargado principal de comercializar, y después tenemos en producción más o menos diez empleados, doce, que van rotando, a mí que estamos hablando alrededor de veinte empleados. Eso te voy a decir, con veinte años estás dándole de comer a veinte personas, a veinte familias, y que me imagino que es una responsabilidad y un orgullo muy lindo. Sí, sí, tal cual, tal cual. La responsabilidad, pero bueno, la llevamos con conciencia, vamos también creciendo mucho, pero tranquilos, hay muchas ofertas para exportar, hay mucha gente interesada también en franquicias que estamos desarrollando algo de esto, pero bueno, vamos paso a paso, son muchas cosas por hacer, así que hay trabajo por suerte. Claro, ¿qué te parece? ¿Y ya exportaron, ya hicieron alguna exportación en estos dos años? Sí, hubo una exportación pequeña en los Estados Unidos, ahora se va a replicar de manera más grande en enero, ya está casi todo confirmado, y bueno, después hay muchos avances en lo que es Brasil, Paraguay y Uruguay, pero bueno, y que todo eso lleva tiempo y trabajo, esa documentación y demás. Hola, Mateo, buen día. Yo te quería preguntar, porque decías, esto nació hace dos años en pandemia, vos hace dos años, imagino que estabas terminando la escuela, entonces, ¿cómo fue ese proceso de creación? ¿Por qué un alfajor? ¿Y qué estás estudiando, no? Porque también te he escuchado decir que lo combinás con tu trabajo. Sí, yo justo cuando nosotros iniciamos, ya había terminado el secundario, fue justo ahí ese verano, y bueno, yo lo que estoy estudiando es la administración de empresas, viene relacionado lo que me gusta y lo que vengo haciendo, y bueno, decidimos el alfajor más que nada porque lo vimos como un mercado que tenía, digamos, hay un montón de alfajores, ¿no? Pero alfajores, al segmento donde apuntamos nosotros, no hay tantos, dice, marcas fuertes, son dos o tres que todos conocemos, pero después, por lo general, son muchas artesanales, gente con otra mentalidad, nosotros queremos ir a todo el mundo, a todo el país, así que bueno, fuimos a atacar ese segmento. ¿Y venían ya del rubro gastronómico o se lanzaron directamente? Sí, sí, nosotros veníamos del rubro del helado, años antes de ver. Claro. Y Mateo, ¿qué perspectivas de crecimiento tienen de cara al año que viene? Nosotros actualmente estamos proyectando un crecimiento entre 10 a 15 veces más de las ventas de este año. Ah, mirá vos. Estamos muy contentos. ¿Cuánto? Porque leí la nota que te hicieron, varias notas que te hicieron, pero uno decía que estaban fabricando casi 15.000 alfajores por día. Sí, esa es la capacidad máxima de producción que tenemos. Ahora, obviamente, en verano baja la demanda, pero sí, 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 tenemos capacidad para producir y bueno, eso es un problema menos, ¿no? ¿Qué hace una empresa cuando baja la demanda? Es un producto estacional, como vos bien decís. ¿En verano o bueno? Ahora estamos, justamente, al proyectar este crecimiento tan grande, estamos organizando, por ejemplo, estamos mudando una logística más grande, estamos organizando sectorización de vendedores, sistematizando algunas cuestiones que hay que corregir. Seguimos con nuestros clientes de siempre, obviamente se nota la merma en las ventas, pero bueno, ir acomodándose para el fin de la temporada, que cuando nos queremos acordar ya llega, así que hay que aguantar un poquito y después se viene con todo. Mateo, buenos días. Lía Gelfi te saluda. Soy fanática de Arrabal, así que, porque, como dice el slogan, no pueden ser tan ricos. Entonces yo te quiero preguntar, primero, va, varias preguntas. Primero, ¿cómo surgió la marca? ¿Qué significa? ¿Por qué Arrabal? Luego, ¿por qué la calidad de un alfajor? ¿Cuál es la clave de la calidad del alfajor? Porque muchas marcas, cuando empiezan a crecer, se industrializan, van perdiendo esa calidad. Entonces yo no sé si tiene que ver con costos, o cuál es el secreto para mantener esa calidad que hoy es de exportación y que el mercado está creciendo muchísimo. Así que contanos un poquito esto. Sí, en cuanto al nombre, bueno, nosotros queríamos buscar algo que represente la argentinidad, ¿no? La idea era hacer un producto que sea bien argentino, que sea bien representativo en nuestro país. Entonces, bueno, empezamos a buscar ciertas palabras que nos vayan gustando, que refieran a algo. Bueno, en una de esas, tonó Arrabal, que cuando fuimos a investigar su significado, significa los suburbios de los barrios que había hace 200 años, donde se bailaba tango, se hacían juntadas y demás. Entonces, bueno, eso es lo que significa el Arrabal. Nos gustó también, no sé, la manera en la que suena el nombre, se ve fuerte y, bueno, sea lindo. Entonces nos gustó ese nombre, eso por ese lado. Y en cuanto a la calidad, bueno, el secreto está en buscar las mejores materias primas posibles, tratar de no escatimar en costos, justamente como mencionabas vos. Obviamente eso hace que el propio sea un poco más caro, pero bueno, obviamente lo vale. Mateo, la última. Tenés compañeros de tu edad, 20 años. Te están escuchando un montón de personas, hasta quizás personas muchísimos más grandes que vos, 40, 50 años. ¿Qué le dirías a esas personas a la hora de emprender? Y, nada, el mundo del emprendimiento es mucho de prueba y error, hay que animarse, no hay que quedarse con las ganas de hacer algo que tú no quieras. Suena por ahí medio cliché, pero es verdad. Si te quedás con las ganas de probar algo, nunca vas a saber si lo hubieses logrado o no. Bueno, ya te digo, nosotros venimos de una familia de emprendedores de muchos años. Muchas veces no ha ido bien, muchas otras no. Y bueno, fuimos reinventándonos hasta conseguir esto, que hoy en día es nuestro principal trabajo y estamos muy contentos. Muchas gracias, Mateo, por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Fue Mateo Miraglia, que es el fundador de Alfajores Arrabal, y ahora nos metemos de lleno con las noticias, las novedades del día con la red informativa.